Rodeado de una nutrida presencia policial, miembros del Bloque de Comunidades Rurales de San Francisco de Macorís, acompañados del Frente Amplio de Lucha Popular, FALPO, realizaron una caminata pacífica en la mañana de este martes, exigiendo de una vez por todas a las autoridades que escuchen sus reclamos. En cambio, de acuerdo con Raúl Monegro, estas solo velan por reprimirlos. Mira, eso es lo único que tienen las autoridades, represión. En vez de traer solución, que es lo que esperan estas comunidades, que son gente de paz, traen un contingente de policía para provocar. Pero estas comunidades son maduras, entienden y saben cuál es su rol, cuál es su derecho. En ese sentido, pacíficamente, ustedes ven como estamos caminando, están caminando cada uno de los moradores, exigiendo que se cumplan con las demandas que ellos están exigiendo. En este orden, la dirigente comunitaria Daisy Ventura recalcó las necesidades que afectan a quienes residen en Buiza, Estanzuela, Honduras y La Salsa desde hace años. Las necesidades de nuestras comunidades son la construcción de las calles, Estanzuela abajo, Estanzuela arriba, Asilor, Laguneta. Y terminar la que han dejado a medio talle con nuestro dinero, la han dejado destruyéndose, que es la Estanzuela hasta llegar aquí a Buiza. Como también es la terminación del agua, que se dice que nos está llegando agua a todos cuando no es cierto. Nosotros tenemos unos sectores que aún no les llega agua por las averías y tienen en sus manos las piezas con que resolver las averías y aún no vienen porque siempre tienen una emergencia. Y lo de nosotros, ¿qué se podría llamar? Nosotros no tenemos emergencia porque nosotros somos los hijos de Machepa, que nos mantienen con mentiras. En medio de la actividad hicieron hincapié en la continuidad de las actividades de protesta hasta tanto sus necesidades sean resueltas. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.